En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia, para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Desde no hace mucho tiempo, estoy conociendo la historia de este santo, del cual te quiero hablar hoy. Y es un santo invocado como el protector de las mujeres embarazadas. Se trata de un joven santo que se llama Gerardo Mayela. Este santo no llegó a ser sacerdote porque falleció demasiado joven, a la edad de 29 años. Pero es considerado un santo milagroso. Por los distintos prodigios que Dios fue obrando en su vida. Sin duda, hay muchas cosas que se pueden contar de este santo. Pero para nuestra meditación me limitaré a contar solo algunas. Quizás las demás podamos usarlas como tarea para ir conociendo cada uno de nosotros la vida no solo de este santo, sino de todos los santos de la iglesia. Fíjate, en 1733, durante la celebración de la Santa Misa, este pequeño niño, Gerardo, se formó en la fila para ir a comulgar. Pero cuando pasó hacia donde estaba el sacerdote, el sacerdote lo rechazó. Es decir, no le dio la comunión, porque todavía era muy joven para recibir a Cristo e Eucaristía. Recordemos que la comunión se comenzó a dar a los niños hasta 1910 con San Pío X, que permitió que los niños comulgaran a partir de los siete años. Pues bueno, el pobre, el pequeño, Gerardo, no pudiendo comulgar en ese momento, se echó a llorar y se colocó delante de la imagen de San Miguel Arcángel. Bueno, la noche siguiente a ese suceso, San Miguel Arcángel se le apareció a Gerardo y le dio la comunión. Todo esto se supo porque Gerardo lo contó a sus amigos antes de morir. No sé si te recordarás, pero un episodio parecido ocurrió también en Fátima muchos años después, cuando el ángel de Portugal se apareció a los videntes de Fátima y también les dio a ellos la comunión. Bueno, pensando a estos gestos, podríamos preguntarnos, ¿cómo recibo yo a Jesús sacramentado? No sé cuál sea nuestra preparación para ir a comulgar. Duele ver en ocasiones a personas que, cuando hacen la fila, están yendo a comulgar, traen el celular en la mano o están mascando chicle o están distraídos. Inclusive, algunas familias, cuando se paran todas juntas a comulgar, van incluso hasta peleando. Ahora, por la pandemia, también había que dar la comunión en la mano y estas cosas. Y la experiencia que hemos tenido los sacerdotes es que prácticamente nos arrebataban a Jesús de las manos y en ocasiones nos lo agarraban muy bien y se caía nuestro Señor al suelo. En fin, que de estas cosas podemos contar muchísimas. Lo importante aquí es meditar que tú y yo pensemos cómo tratamos a Jesús. Lo importante aquí es pedirle a Jesús que reavive nuestra fe, que podamos tener ese respeto y devoción por Cristo e Eucaristía, que cuando nos formemos vayamos también rezando porque vamos al encuentro con Cristo. A veces es mejor comulgar de rodillas porque nos ayuda a tener mucha más devoción. Comulgar de rodillas y en la boca nos ayuda también, ¿verdad?, a hacer esos pequeños tabernáculos que reciben a Cristo con esa dignidad que el Señor se merece. Esa dignidad y ese modo, esa devoción que nos enseñan los santos durante la historia es el modo con el cual también nosotros tenemos que tratar a Jesús. Pero bueno, otro aspecto que te quería contar de la vida de San Gerardo es que un día lo calumniaron. Cuando había entrado, San Gerardo era redentorista, y cuando había entrado con los redentoristas y estaba en formación, una joven lo acusó de tener una relación inapropiada con otra chica. Y delante de tal acusación, Gerardo fue severamente sancionado. Y te preguntarás, ¿qué castigo le dieron? Pues bueno, le prohibieron acercarse a comulgar. No podía tampoco salir a ayudar a los pobres, estaba encerrado. Curiosamente, en el lugar donde lo mandaron, Gerardo tenía la tarea de aprender a modelar y a realizar cruces de madera, crucifijos. Fíjate qué curioso, ¿no? Gerardo nunca se defendió de estas acusaciones que le hicieron y aceptó el castigo impuesto sin ningún reproche. Tiempo después, la joven que lo había acusado, quizás tocada por el remordimiento de conciencia, confesó que todo había sido una calumnia. Y cuando los superiores le preguntaron a Gerardo por qué no se había defendido, y además le pidieron disculpas, ¿verdad? Pero cuando le preguntaron por qué no se había defendido, él dijo que parte de su espiritualidad es no excusarse y aceptar aquellas mortificaciones que nos llegan. Fíjate qué grande fe tenía este santo. Híjole, quizás hoy en día nos suene a nosotros muy dura esta frase de aceptar todo lo que nos llega, aunque sea muy duro. Hemos crecido con la idea de que tenemos que defendernos hasta los dientes y que si alguien nos hace daño, también nosotros tenemos que hacerle daño. Bueno, pues quizás esa idea también se nos haya colado cuando vemos nuestra vida en dificultad y difícilmente aceptamos los dolores que nos vienen. Inclusive, y lo digo con respeto, difícilmente también no solamente nos cuesta aceptar los dolores que nos vienen, sino también nos cuesta aceptar nuestros errores. La culpa siempre es de los demás. Si me corren del trabajo, es porque mi jefe no me quiere. Si los maestros me regañan, es porque la traen contra mí. Si mi matrimonio no va bien, es por culpa del otro. Si mis papás no me hablan, es culpa de ellos. Y así un largo etcétera. Siempre es culpa de los demás. En este caso, San Gerardo no era culpable de esa acusación, pero aceptó sufrir. Aceptó incluso quedarse sin la Eucaristía, sabiendo que confiaba en Dios y que la verdad saldría a la luz. Oye, ¿no nos hará falta a ti y a mí confiar un poco más en Dios? Y quizás de vez en cuando aceptar también nuestros propios errores. Si aceptamos nuestros propios errores, podremos tener la oportunidad de pedir perdón y seguir adelante. Ya no se tratará de la culpa de los demás. Se tratará de aceptarnos a nosotros como somos, para vivir en gracia de Dios. La próxima vez que estemos dándole la culpa a los demás, detengámonos un momento a meditar si la culpa es verdaderamente de ellos o mía que no he querido cambiar. Pero bien, te había mencionado al inicio que San Gerardo es patrón de las mujeres embarazadas. Y es que en su vida aconteció lo siguiente. Gerardo, antes de volver a su convento y poco antes de su muerte, pasó a saludar a unos amigos. Cuando se despedía de ellos, hizo finta de olvidar su pañuelo en una de las sillas de la casa. Cuando la hija más pequeña de aquella familia se dio cuenta, corrió detrás de Gerardo para devolvérselo. Pero finalmente él le dijo que por favor lo conservase, que quizás un día más adelante podría servir. Con el paso de los años, esta pequeña niña creció y se casó. Y durante su embarazo, tuvo notables dificultades. Finalmente, tuvo que ser internada gravemente en el hospital porque tenía complicaciones durante el parto. La mujer que ya estaba a punto de morir se acordó de repente del pañuelo que Gerardo le había dejado. Para esto, el santo, que todavía no era santo, ya tenía muchos años de muerto. Así que pidió que le colocaran en su vientre este pañuelo. Apenas el pañuelo cubrió su vientre, de inmediato cesaron los dolores y pudo tener un parto normal, dando a luz a un niño sano y salvo. Pues mira, quizás me puedas decir, padre, esta historia es muy bonita, pero ¿será cierta? Y es que parece algo insólito lo que a veces ocurre en los milagros. Pues bien, yo te diré que conozco un testimonio vivo de un niño que nació por intercesión de San Gerardo. Y además, si buscamos en internet, se encuentran videos que tienen testimonios de mujeres que en el momento de gravedad han invocado la protección de San Gerardo y han recibido el milagro de Dios por intercesión de este joven santo. La iglesia que actualmente conserva el cuerpo de San Gerardo está lleno de exvotos, es decir, aquellas imágenes que la gente regala cuando han obtenido un milagro, demostrando así que este santo es eficiente en los embarazos y en los partos difíciles. Mira, yo creo que hoy podemos invocar la intercesión de San Gerardo por nuestras conocidas que están embarazadas para que tengan un buen parto. Así como también es bueno difundir esta devoción entre aquellas que actualmente sufren dificultades en su embarazo. Pero también creo que hay otro tipo de mamás que pudieran invocar su intercesión. Y digo mamás, pero caben también los papás o los abuelos o los tíos o las tías. Y son aquellos papás o mamás o familiares que sufren la lejanía de sus hijos. Se puede pedir por ellos, aquellos que están alejados de la fe, aquellos hijos que a veces vemos desorientados en la vida. No sabes la cantidad de mamás y papás que sufren porque sus hijos no van a la iglesia o bien porque no se comportan tan correctamente como ellos quisieran. Quizás vale la pena comenzar a rezar a Dios a través de la intercesión de San Gerardo Mayela pidiéndole por estos hijos para que nazcan a la fe en Cristo Jesús. No nos cansemos de pedir milagros a Dios. No nos cansemos de invocar la ayuda de los santos. Vale mucho la pena conocerlos porque el testimonio de ellos nos ayuda a vivir la fe. Y acuérdate que son nuestros intercesores en el cielo. Gracias, Señor, por el testimonio de San Gerardo que en este día celebramos. Que podamos servirte con generosidad y amor soportando las dificultades de cada día. Sosténnos, Señor, con tu gracia y acrecienta nuestro amor a ti en la Eucaristía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. San Gerardo Mayela, ruega por nosotros. San Gerardo Mayela,